Suena la pista y la intención es meterle a la improvisación La palabra que me sale es corrupción Justamente lo que se mueve aquí en mi nación Que si este, que si el otro, que si derecha o si izquierda Pero es que la gente no recuerda que esto no se trata de eso menor Se trata de que no sea corrupto nuestro corazón Puro amor, fast love Por acá la siguiente palabra que me dan de repente Ese experimento, hubo un experimento fuerte Mezclaron flow con las métricas y les nació balleste No se molesten que ha llegado el flow lírico Dando esto para dejarte en estado crítico El que dice que no se le mete el flow es cínico En cambio yo voy creciendo y soy el mismo sin icon Ey yo, escucha mi ringtone, mi flow encima de esta pista Que me pone a ser perfecto freestyle, el liricista Atento no anto pa' la enfermedad Porque me siento cual Jackie Chan Tengo un talismán desde Calimán Allá en Calimán tengo dando de esto Así que escúchate todo lo que te manifiesto Tal enfermedad, por supuesto Porque si toso, pongo a rapear al resto Chécalo Oh, chécalo Hey we're out Creo que a mandar este pa' tu burro Bro, yo sí que le pongo trabajo Yo sí sé que es venir de abajo Por eso es que no me relajo Porque estoy improvisando Ya quiero que me den esos fajos Porque por eso tanto he entrenado Tanto yo he mejorado Tanto por mi madre me he esforzado Tanto que yo he llorado Y todo lo que yo he ganado Porque no saben por todo lo que yo he pasado Así que no Me digan nada mi PRI Que yo sé que voy a representar este país Porque tengo huevos y porque tengo mi PRI Y porque también sé que yo soy un buen en sí En mi país hay una guerra desde que levanto Hay una guerra y ya no la aguanto Está llena de elefantes blancos Pero Disney dijo que mi tierra es un encanto Así que bro, sé que yo lo hago bien Mira como improviso, tengo fluidez Vengo desde el Edén Traje la manzana para hacer un vino Y para beber Así que no me digan nada Rima improvisada Mira para qué quieres que hable de reggaetón Si quieres en este momento me hago una canción Como Don Omar Pero yo vine a tomar mi don Holy shit Es el deco bro Ey, cojo el toro por los cachos Hembra acostumbrada a dominar machos Lo siento pero al toro y al diablo Por más que esté en la lista Juro que lo tacho Soy la hija de Don Satanás Así que el toro ya lo pude yo dominar Desde el principio hasta el final Soy alfa y omega Soy una socia temporal No tengo un cuento, un nudo, un desenlace Solo tengo ponches fueras de base Tengo el principio correcto para entender Cómo es que esto se hace No es cuestión de mujeres Es cuestión de ultra instinto Y de tener cinco poderes Soy la que quiere, quiere y puede Y por eso va a ser lo real todo el día Prefiere Soy esa mujer que da ese parto natural Aunque el alma le suele desgarrar Soy esa pirámide que por estrellas Se suele en la noche iluminar Pero no soy guisa En cambio a esas guisas suelo darle una paliza Soy tendencia en redes Y lo peor de todo es que quieren tirarme Y no pueden ni a mí me dar risa Así que prepárese pa' verme en la portada Soy la publicidad y no pagada La salida y la entrada Un pecado es un lado Que se guardan por un pecado Capitado Un pecado porque he dejado pasar La oportunidad Pero no pienso volverlo a dejar Estar en el lugar donde ven Ahora Hay muchas masas que son pecadoras Muchas personas que son bebedoras Pero no pueden venir el futuro Que nos atora Yo no soy bebedor Pero te soy victora Una voz que implora Como una cantiflora Por eso es que la lírica mejora Tengo la camiseta Porque el momento es ahora Tengo la camiseta Porque me pongo la lírica En el momento en el que demuestro toda mi fluidez Representando la capital Con el RAP La camiseta en mi local de capitán Yo la tendré En el momento en el que haré que no exageres Por eso es que raperos no entienden tus deberes Entendamos que esto no se trata Ni de hombres ni los quieres Sino de los que ven el hip hop Lo aman y los quieren Yo trámico electricidad Tengo un talento Es electricante lo que vivo y lo que siento Porque cuando demuestro que soy el mejor del circuito Dejo todo el micrófono abierto Yeah Yo no espero nada Es la esperanza que no causa una trabada Yo tengo la esperanza cada vez que crecía Y me miraba algún día Como es que yo improvisaba Tenía la esperanza de un día ganar Tenía la esperanza de un nuevo llegar Llegar a un día y ser la novedad Y hoy soy el favorito Y también soy el mejor de mi ciudad De nuevo no tengo nada De nuevo no tengo nada Pero de nuevo vengo a no desperdiciar la entrada Al final A mi nada me resultaba Pero mira De un rato que perdí Que ahora ganaba Los resultados nunca se me dieron Tal vez fracasé como rockero Como trapero Como rapero Como freestalero Ese era mi resultado Pero así fue la riqueza De tener cero Cero pesos en la mesa Esa es mi riqueza Porque así fue como aprendí a sacarle valor a mi tristeza Al final saqué lo mejor de mi cabeza Y ahora soy demasiado rico Pero en nobleza Nada me interesa Soy la dificultad de rey Soy el poder de la nobleza Para mi nada es difícil Porque lo dijo Casey O Tengo whisky Pues yo soy Pisces Y si Esta es mi oportunidad Para regresar al panorama nacional Y demostrar que aunque no haya luna llena El licantropo ya está capaz Demostrar que soy el mejor del reino animal Yo nunca he sido un oportunista Aunque aprovecho cada oportunidad Que tengo adentro de la pista Mi afición es ser un letrista Y a punta del verbo Cambiar todos los puntos de vista No soy un aficionado Yo soy un profesional En el arte de hilar Cada palabra sobre una instrumental Me embalento No cada que me armo con mi rap Yo soy valiente como Siegfried O el valiente Como allá en Inglaterra Lo pensaba mucha gente Soy valiente como Odiseo Cuando volvió a Ítaca De eso se trata mi brother De sacar mi aca Y hacer que valga adelante Mi aca es el husky Tengo un corazón que no es de groppy Tengo un corazón que es solo de gente valiente Un corazón de colombiano Mente fría y sangre caliente Yo así es mi corazón Soy lobo pero es de león Yo si soy un campeón No soy un camaleón Siempre tengo un color Y es un color que me representa Parse Es el color del hip hop Yo nos vemos en Red Bull Porque este año la gano Mi hermano se los juro Que hoy cambio el destino plano Mi mejor canción Es como la que escribe Aldo Solo con el corazón Eso quiere decir que lo primero Es la interpretación Y lo segundo El sentido de transmisión Porque no sirve un carajo Si no transmite tu rima Quiero que la gente ponga la mano arriba Porque mi rima es concisa Soy un gimnasta Porque la barra Es lo que me caracteriza Eso quiere decir Que tengo una mancuerna Porque te la inclino Con la derecha Con la izquierda La gente siempre me recuerda Necesitas unas gafas Porque tu punto de vista Es una mierda Sigo improvisando Porque lo hago diferente Cada vez que lo hago Esto viene envolvente Porque yo lo suministro Y tengo más visiones Que cíclope En las pirámides de Egipto Porque lo rimo en el instrumental La gente sabe que me voy Para la nacional Batallo con mujeres contigo Te lo digo siempre en realidad Y en la tarima Creo que botas un fluido vaginal Yo fluyo diferente Siempre como lo sabe la gente Que esto viene diferente Pa' toda la gente Porque sabe como que me alegro Y en la tarima Con mi rima hermano Mira, pum Te desintegro Sabes que es una integración Porque juego fútbol Y te meto goles Como un volante de creación Mi me... Listo para rapear Para ganar un campeonato El que me ha visto rapear Sabes que tengo todo un talento innato Porque se creen los mejores Dentro de todos los formatos Mis talentos son como mis ideas Yo ni siquiera sé de dónde los saco Voy como avión O como un perguari Niga, quiero estar en Miami Romper esos barrios Estoy parchado dentro de la mía Yo no fumo de esa mamá Estamos rapeando excelente Con un flow que sale pa' esta vendetta Dicen que son como el avión Pero sabemos que no rapea No tengo amigos Tengo parceros que ya son hermanos Tengo un flowzazo que parece insano Lo veo en el piso Yo le doy la mano Porque sabemos Que lo mismo pensamos Tenemos un corazón Y razonamos Y si somos en el fracaso Amigos ahí nos apoyamos El fracaso Solo es un aprendizaje Y por eso Si hablamos de victorias Yo ya tengo todo el kilometraje Siempre lo mejor es dentro del riesgo Pero sabemos que no es un ultraje Yo soy un riesgo Porque en esta sociedad Estoy dando todo mi libre mensaje Para una sociedad Que no acepta Te doy preguntas y respuestas abiertas Hombres del tuburio se despiertan Cada letra que llevan Viene de una herida abierta Darle un beso a la muerte En verdad me desconcierta Si te quedas a vivir La vida te cierra las puertas Le he dado besos a tantas musas Que se han convertido en neblina Porque desvanecen Las reglas de la vida Luego que alguien te beses Esperar que te haga daño Y que nunca más regrese Son las reglas de la vida Y este juego Una regla en el freestyle Poner el pecho Escupir fuego Una cosa es apagar la luz Y otra es el desapego He caminado sin luz Pero creo que siempre llego Por el camino tan perdido Que renace Yo te traje luz En el interior de las frases Es una cuestión De aquel que ama Lo que hace Cada quien tiene pobreza Y es rico siempre en sus frases Mi mayor pobreza Siempre la llevo en el pecho A pesar de todo En el laberinto Sigo derecho La mayor pobreza En este sendero estrecho Es contar con palabras Y no convertirla en hechos Pasa el tiempo a la vez Pasa cada segundo De cada día De cada mes Se va consumiendo la vejez Y aprendes que cuando pasa el tiempo Prendes que nada Es como lo ves Check No se iguala nunca con este rap En el bosque soy el alto blanco Brother como Slenderman Por eso mira que son muy tontos Soy Slenderman Dejo una carta en cada tronco Ellos son los troncos Porque no juegan en este campo Yo soy el sello Cada vez que en esta mierda Estoy improvisando No lo ven Por eso se las preparan Yo tengo el sello Y ellos moneda de cuero Pues tienen su doble cara ¿Qué es lo que pasa brother? Muestro mi freestyle Que yo no voy a llorar papi Tranquilo como un bonsai Yo soy un samurai Si muestro que aquí me incorporo Yo me levanto del lodo Cada vez que lloro Soy chiste MC Viste mis skills Que tengo aquí Mis temáticas Las quieres igualar Pero no te salen así Ey Por eso es que esto es evidente Yo veo el presente Porque estoy leyendo Mi propia mente No necesito saber El pensamiento Que hay en los demás Porque Creo que con lerme a mi mismo Estoy en paz Ah Por eso ellos tienen muchas escritas Mi voz es la que les narra Siempre las letras chiquitas Dos conceptos conectados Si vos Eres vos Lightyear Yo el boss El jefe en esta mierda Papi si monto al beat Ah Nunca les da para llegar a hacerlo así Nos vemos en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!